Hola Es curioso Cómo huele el dinero He abierto el juego y he dicho Wow, tengo 40.000 de pasta He comprado un par de flechas, he comprado un bote de olor de estos He comprado tal, he perdido 10.000 Y ojo, a ver Qué poco dura Bueno, tenemos una misión Tenemos que ir al monte Kraken Y he dicho, ¿por qué no? Vamos a pasear hablando Y de paso, como tenemos que cazar a un oso Me he traído a mi inigualable arco Como tenemos el reclamo Lo acercamos y le metemos track atrás Acordad que también tengo talentos para los arcos Así que voy a tener más daño, más penetración y más todo Por lo tanto, guay En el vídeo anterior Bueno, dije unas cositas Que para quien se lo haya visto Podrá contestarlo Si quiere Y hoy iba a hacer eso Pero como nadie ha contestado aún Digo, voy a esperarme Ya o dos Y si no, ya como mañana es sábado Ya el lunes Si eso Me fijaré en el primero que comente Y eso Voy a hacer a partir de ahora muchas cositas así Porque quiero premiar a la gente que de verdad ve el contenido A la que ve cinco minutos y cierra el vídeo O no Pero a la que de verdad ve el vídeo Y se entera de lo que he dicho A esa gente la voy a premiar Ya sea en este caso No dando un objeto como tal O dando dinero O dando cosas Sino El siguiente contenido va a ser eso que has elegido En este vídeo Como he visto que había que ir a por un oso De hecho aquí nunca sale el Oso Es un siete O sea, ¿me atemos o qué? Tengo que ir para arriba Así que yo voy a ir para arriba también Voy a dejar esto aquí Que me ha escuchado porque estaba corriendo Que vaya sonando Vamos dejando al perro Aquí atrás Para que no moleste Me gustaría algún tipo de comando Como en el arc De poder decir Aquí Una flecha en el suelo Pum, aquí Y que el perro venga ahí Sería tan cómodo Poder manejarlo así Vale Ok Me tiene que saltar Espero que no me haya escuchado No tengo el talento aún Del arco De tumbarme Pero bueno Me levanto en un momento Y ya está Buena vista aquí Encima de la piedra Eso entiendo que en la vida real No se puede hacer así ¿Verdad? Entiendo que por mecánicas Del juego de ocultación Y tal Pues sí Pero en la vida real No te puedes poner encima De una piedra aquí Que no te vean Quiero entender Vamos Pero sí viene el oso Pero soy muy cabrón Porque igual viene muy rápido Que de repente Se tiene a media hora Ahí parado Entonces igual Ahora no escucho nada Y en verdad Está aquí a 20 metros Ahí detrás de la piedra Esta Ahí parado Oír oír No oigo nada Uy Se me suelta el botón Se me suelta el botón Mientras que giro el ratón Y lo estoy levantando otra vez Para volver a girar el ratón Y me asusto yo solo de esto De hacer así de repente Buenísimo No parece que haya ningún oso Pensaba que era el oso ahí ¿Sabes? Que estaba ahí parado No tiene pinta ¿Cuántas veces he dicho eso? No tiene pinta Y ahora cojo esto Y sale de ahí corriendo Bueno, huyendo Bueno, sigamos a la nuestra Perro He escuchado al perro aquí Allá atrás Y está allá arriba El Dolby Atmos Sigue roto Sigue roto Huyendo No he cazado nunca Quiero que una liebra de estas O sea De ir yo a por liebres No he cazado creo que ninguna Alguna vez me he encontrado Alguna de camino y tal Y le pego un tiro Pero ya está Estoy corriendo Mirando para allá Pero en verdad Estoy mirando esto Todo es llano Pero claro En este juego No voy a encontrar nada A la vista Y menos corriendo Es que aunque lo que hace No me va a contar Pero Es pasta que me llevo Y como con el arco Tenemos el talento De recuperar flechas Pues más pasta aún Podemos conseguir más pasta Sin tener que seguir Comprando flechas Vale Esto lo tenía investigado ¿Verdad? Sí Lo que tengo que hacer Es venir hasta este punto Que lo vi Pero no lo descubrí Por algún motivo Y después tenemos que Meternos aquí dentro Y descubrir este de aquí Aquí tiraremos la habilidad Para encontrar Un hábitat de oso Y a cazar Vale Eso es un ciervo Pero ¿Qué ciervo es? Por la negra Me la juego Perro 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 de ahí Es posible que haya huido Pero bueno Siempre se intenta Este tipo de caza Me encanta Estar aquí Aquí escondidico Agachado Esperando a que de repente Venga por aquí El ciervo Un cura negra Lo que ha sonado ¿Verdad? Dice que sí Vamos Voy a ir un poco Ya por él Total Es acercarme A este árbol De aquí Desde ahí Podré ver Lo que hay abajo Quedo quieto Estoy medio oculto Vale Tengo mucha mejor vista Flea Tengo la Tengo la Tío, ¿qué pasa hoy que los animales no aparecen? Nada menos. Bueno, sí que le ha costado detectar la llamada de la liebre. La tenía justo al lado. Advertencia de liebre. Parece que por aquí hay muchas liebres. Pero bueno, vamos al otro punto, que tenemos que hacer la misión. Hoy no es buen día, como estáis viendo. Dos animales que oigo, dos animales que no se acercan. Es un pavo volando. Me flipa ver a los pavos volando ahí en línea recta. Parecen apirnetas. Yo nunca me imaginé que un pavo volaba. Entiendo que no. Pero en este juego como que se desplazan ahí planeando. Me hace mucha gracia, no sé. Parece un bombardero. No. Tengo la blanca, esa que nos llevamos. No. Tengo que pasar con las liebres. Tengo que pasar con las liebres. Tengo que pasar con las liebres. ¿Te imaginas? ¡Pah! En el aire. Otra. A ver, son triteles. Nooo, se va. Tío, puta. Supongo porque me ha olido. Tío, como se quede ahí, le meto. Pero no. No se ha quedado. Estoy buscando a la otra también que ha pasado por aquí, pero no. Que está por aquí. Ahora damos la flecha para el oso. Coño, me asusto, yo que sé. Pero la marca de repente. He tenido la tienda de campaña, así que ahora dormiremos aquí en el... Bueno, en el puesto también podemos dormir. Si nos queda cerca. Estamos cerquita ya del puesto. Vale, podemos ir del puesto aquí. Y aquí hay algo de oso. Ana de real. Ciervo. Pavo. Oso negro aquí arriba. Vale. Lo que pasa es que aquí arriba está fuera de la misión. La misión es dentro de esta zona. Que joder. A la primera. Oso. Vale, me sirve. Vamos al puesto, lo descubrimos y vamos al punto este de aquí. Y ya estaría. Otra libre. Joder, macho. Está lleno de libros. Por favor. Oso. Que es lo que tiene. Que es lo que tengo, que tengo, que to. Que es lo que tengo, que tengo, que to. Ya me oculto, ya. Me oculto. Ah, ya estoy oculto. Por si lo veía, pero no quería ir a cien metros. Los crismáticos puede ser. ¿Qué? Ah, no. Siempre de color blanca, pero es un 2. Pero bueno, tenemos otro hábitat descubierto. ¿Qué? Algo. Conejos. Viebres. Ahí está el oso. Ah, viene. Parece que viene. Ah, viene. Parece que viene. ¿Qué le podría dar? Pero no quiero asustar al oso que está ahí abajo. El libre está... Qué mono. Buena paella salía con eso. No, madre mía. Eh, los valencianos saben... ¿Qué el oso? Ahí está. Ahí está. Ha caído enseguida. Míralo. La destrucción del arco, chaval. Cuando pego estos tiros tan fuertes, os prometo que me río de cualquier rifle. Me río. Me río mil veces. Mirad qué tiraco. Mirad qué doble pulmón más bueno. Y si le meto por aquí, por el cuello... Queda quieto. Por aquí... Le atravieso otro estuntero. Que ya lo he hecho más de una vez. He llegado a atravesar el principio de este pulmón. Atravesar el principio de este otro. Y hacer... Para atrás. Entenderéis que el oso cayó... Instantáneo. Al suelo. No solo trago la tierra porque... No hubo demasiada gravedad que sí, ¿no? Yo en mi cabeza vi la flecha como en los animes. Cuando pegas un flechazo muy fuerte que le ponen como que rompe el viento mientras que la flecha va avanzando. Yo lo vi así. Rompí hasta el oso. Voy a descubrir esto. Y ahora marcamos el siguiente sitio. ¡Hombre mío! Hicimos un puesto. Ya nos vamos a transportar aquí, por lo menos. Pero es raro que yo me haya dejado esto visto y no haya venido por ello. Tendría prisa o me estaría cagando ese vía o algo. Y se me fue al volván. Porque yo de normal voy siempre al punto de observación y después voy al puesto. Vale, ahora habría que venir... Aquí hemos dicho. De 12 a 4. Es de noche. Hay alguno que sea... Más de día. No tengo ninguno descubierto por aquí. Y... Iba a decir de venir aquí, tirar la habilidad y descubrir hábitats por aquí. Pero claro, no cuenta para la misión. La misión tiene que ser en la zona amarilla. Vale, pues vamos a venir para acá. Más o menos. O por aquí. Es que no sé lo que son 100 metros, aquí en el mapa. Vale. Dejaré la linterna puesta y ya está. No puedo hacer mucha cosa más. 12 a 44. Venga, va. Estarán casi, casi los osos ahí ya. Vale. Linterna puesta. Y de camino para allá. Y... 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 Justo, tú. Por la blanca. Te traemos. Mientras que vamos a por el oso. Nos da tiempo a cambiar la flecha. Ponen... Pueden parar a los ciervos. Hay gente de ataques al perro. El perro está ahí y lo he escuchado aquí. Y me he helado porque... El viento va para allá. No veo una mierda que la linterna ha puesta. Me parece escuchar pasar por aquí. Así vemos algo. No, era en el 4 a 4. Que traigo esto para vosotros. Para no, si no lo veis. Pues vaya gracia, rollos... El trazado de rayo este de la luna. Está para toda la visión. Me ha parecido escuchar las paticas de fondo. Pero no sé si son paticas o son... Una rama del árbol, lo que sea. No, no vuelvo a escuchar nada. Bueno, vamos a poner el oso. Hoy bastante mal día, la verdad. Otra cosa que no entiendo. Porque cuando recojo el altavoz del suelo... Se cambia automáticamente al altavoz otra vez a la mano. No entiendo. Porque alguien ha dicho que era buena idea... Que cuando cojo un objeto del suelo... En este caso, el altavoz... Tienes que poner el comando... Cambiar a esa arma... En la mano. No entiendo. Un alce. Ese es mío. Ese es mío. Acordaos que lo bueno que tiene el arco... Es que no me hace falta trípode. Mancho muy poquito la zona. Cuando pego el tiro, si os fijáis... Mancho como si fuera un trípode. Porque como es... Caza silenciosa, vamos a decirlo de esta manera... Apareamiento a 70 metros. Debo estar en todo ese ancho. Hembra, pero ¿alguno más? Yo quiero al macho. Tiene pinta de que haya ninguno más. Esta nueve, sí. Quiero que escucha otro más. Me dio ahora para que el cambio de arma... ¡Pum! Mata de 35. 25, 50. Cerro de 25. Mayor. ¡Vamos, perro! Como veis, la manchita... Me he disparado un trípode. ¿Te atreves o eso? A lo mejor no tengo donde esconderme. Yo puedo quedarme quieto y rezar de que venga. Hago esto para escucharlo. De hecho, estoy mirando el teclado. Estoy mirando la letra L y Ñ. Ahí. Estoy mirando ahí. Mientras que intento escuchar las patitas como bien. Tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. ¡Pum! Pulmón. Cero 25 y al suelo. Como estaba caminando, le he apuntado al cuello. Mientras que sigue caminando, ¡pum! Pulmón. Maravilloso. Tengo 27 flechas. 26 y la que tengo cargada. Ahora sí cojo a este. Debería de darme la flecha. A ver. No siempre lo hace, pero... Mira qué tiro. Mira qué tiro. Pulmón derecho, estómago, pulmón izquierdo y hígado. Vámonos. Vale, este no me ha devuelto flecha. Y el otro... Estaba aquí. Pues sí que ven al perro, ¿eh? Porque se estaba quejando el oso todo el rato. Y cuando le tumbó se ha dejado de quejar. Así que tiene pinta de que ven al perro. Y la gente decía, no, no lo ven, no lo ven. El perro no lo ven. O sea, pues no lo ven, ¿sabes? Ahí está. Tengo 26 flechas en el este. ¿Y ahora cuántas tengo? Su doble pulmón muy rico. Me cojo como un c***. 26. ¡Eh! No me ha devuelto ninguno de las dos flechas. Cabrones. Vale, vamos más o menos por ahí. ¿Qué dirección es? ¿Qué dirección es para ahí? ¿Qué dirección es para ahí? Al C... Al C... Apareamiento. Vale, 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 vale. ¿Cómo me sirve? Lo que voy a hacer es irme un poco para acá, en diagonal, hacia afuera, y voy a ir hacia ellos. A ver si lo pillo de lado. Es una cosa que se puede hacer muy bien con este reclamo. Como el reclamo no se mueve, pero yo sí puedo ir en paralelo a ellos. Ellos vienen y yo voy y de lado pillarles. Esto funciona mucho cuando tienes el viento... Fijaos en la brújula, ¿vale? Cuando tienes el viento así, dejas el reclamo ahí en la piedra, que me quedo aquí, y el animal viene por aquí delante mía, que me vea, y le pego el flechazo de lado. O el escopetazo, o el riflazo, o el pistolazo, o lo que uséis, como si le tirase una piedra a la cara. Ah, vale, de apareamiento. Me he cagado. Digo, hostia. Vale, yo creo que aquí ya está bien. Voy a dejar el perro tumbado. Voy a dejar esto que no veo. El primero que pase será hembra. Yo lo oigo por aquí, pero... ¿En este dolbiadmo es macho más malo? No, 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 no. Es por cruzarte. Ese es por cruzarte. Tío, parece un caballo, tú. Pulmón y... Hígado y estómago. A bocajarro, casi sin apuntar. Vamos. Este es un Grim King Panta. Ahí está, cura. El directo está enfrente mía. Bueno, pues más o menos... Hemos recuperado la mitad de lo que me he gastado. Pero no he gastado la mitad de lo que he comprado, entonces. Bien, vamos bien. Ya pagaste y demás, vamos bien. Tiene que estar por aquí, ¿no? Cerró. Venga. Es que no cambia la orden de juntos. Hasta que no esté al lado mía, no cambia. Venga. Ahora sí. Ahí, vengo la sangre. Venga. Estamos, voy a descubrir esto. Al final es experiencia, así que... Me sirve. Vamos, pues ya. Siga viendo otro alce más por ahí, pero me deja el teléfono atrás. A ver, ¿este? Le ha probado esa toda la columna, ¿sabes? Ha sido un muy buen tiro, pero es lo que hay. Me asoma por encima de la roca, pues esto es lo que he podido. Y después el otro se me ha cruzado. Le metí un tiraco. A bocajarra. Le metí un tiraco. ¡No! 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 A ver Tendría que venir hasta aquí Pero creo yo que lo vamos a dejar por aquí, gente De hecho, iba a decir Vengo aquí, pero es que no puedo estar tampoco A la tienda de campaña He pasado por al lado y no lo he hecho Lo pondría en este Que aquí también hay costa A ver si descubrimos Muchos Joder, quiero decirlo ¿A privadero se llama esto? No lo sé Como pone hábitat Pues eso Al final iba a ir a por osos y no he hecho casi osos O sea, la misión no la he hecho Va al siguiente vídeo, no pasa nada Voy a hacerlo un poco así el juego Porque es que si no a veces no grabo nada Hago 7 vídeos y después no subo ninguno Que me pasa mucho con este juego Y digo, venga, voy a hacer esto Y no sale Venga, voy a hacer esto otro Y acabo haciendo otra cosa distinta Así que gente Gracias por estar ahí como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Uhhh, estoy loco